bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este os vamos a enseñar a hacer un tutorial sencillo de cómo hacer el escudo del capitán americano entonces para ello vamos a abrir nuestra versión de blender y una vez que lo tengamos vamos a decirle adiós con suprimir a al cubito mayúsculas al c vale screencast keys no lo tengo activado aún porque instalé la nueva versión 2.75 beta de blender pero bueno de todas maneras voy a ir diciendo un poco los pasos entonces lo primero que vamos a hacer es apretamos 7 vista perspectiva ortogonal cambiamos con el 5 del bloque numérico la vista y con mayúsculas a en malla seleccionamos círculos más grande más pequeño según como queramos y ahora nos vamos con el tabulador al modo edición y en el modo edición hacemos que para estudiar s para escalar y lo que vamos a hacer es escalar un poquito así apretamos botón izquierdo del ratón y otra vez para estudiar s para escalar es alternativamente no hemos de mantener es 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 y ahora cuando lleguemos aquí nos vamos a la parte izquierda en el panel que se abre con la tecla tecla t y buscamos donde pone fusionar ponemos fusionar en el centro y ya tenemos esto de aquí y decimos pues ya está no hombre esto un poco trapero con él seleccionamos todos los vértices y con extrudimos como veis ya está seleccionado el eje z extrudimos un poquito ya está lo justito realmente para que esto quedara bien debería hacerse tal vez con esto lo hacemos un pelín más grande con la e a ver s con alt un pelín más grande como veis y ahora volvemos a extrudir y ahora con la s y con el ala apretado un pelín más pequeño bueno con esto lo que hago es simplemente darle esta formita no hace falta hacer esto simplemente seleccionamos con a todo nos vamos aquí a modificadores y en el modificador buscamos subdivis subdivide surface o subdividir superficie lo ponemos a dos o a tres tres puede que ya sea mucho no hará falta y simplemente con eso ya nos subdividirá vale esto es para procesamiento y esto es para la vista entonces bueno como tampoco queremos cargar demasiado la máquina con algo que tampoco es muy así lo siguiente que vamos a hacer en modo edición es irnos aquí a sombreado y poner esto suavizar de manera que ya tenemos y decimos ya tenemos nuestro texturizamos y ya no ahora lo que hemos de hacer en este modo a para deseleccionar seleccionamos el punto del centro y por el otro lado con mayúsculas seleccionamos el punto del centro otra forma de hacerlo más fácil hacemos a le damos a este botoncito para que se seleccione también lo de abajo y con C seleccionamos y seleccionamos ya los dos puntos porque quiero los dos puntos porque lo que quiero es subirlo todo si ahora con GZ subo solo subo el botón central para eso vamos a utilizar otro truco que es este de aquí en el cual tengo edición proporcional pongo conectado y vamos a hacer que sea más o menos una esfera, base como veis aquí pueden ser diferentes partes como una esfera podría venir bien vamos a hacer GZ y como veis se ondula también los alrededores lo que voy a hacer ahora es con el botón del ratón ampliarlo hasta que todo más o menos haga una cierta curvatura como veis esto más o menos es lo que yo estaba buscando si lo hago así pues no lo veo pero así si os dais cuenta es sencillo otra forma lo he vuelto a aplanar para que lo veáis es en vez de utilizar esta la que se utiliza como base que es esta suave GZ y tendrá una ligera forma de pico que también no viene muy bien tenerla a veces fijaros ahí está el pico y eso ya es un poco lo que nosotros veamos con más pico con menos vale una vez que tenemos esto es un tutorial sencillo este ahora lo que vamos a hacer es irnos apretar 7 para ver la vista desde arriba y desde la vista desde arriba vamos a hacer una cosa curiosa vamos a tener desactivado esto no quiero que se seleccione lo de detrás 5 quiero que sea una vista esta no esta vista vale entonces cuando hago esto ahora con C voy a seleccionar todo lo que haya a mi alcance vale se supone que solo debe de estar la parte de arriba no quiero seleccionar lo de abajo por eso si hago esto lo selecciono que es lo que he hecho he hecho ALT mayúsculas botón izquierdo derecho del ratón con eso selecciono un bucle si vuelvo a darle deselecciono el bucle completo así no he de ir vértice a vértice bueno como veis solo tengo la parte de arriba hecha aunque también bueno voy a meter también este vértice entonces haré ALT mayúsculas botón derecho y meto también este vértice el que no quiero es el vértice de abajo vale pues una vez que tengo eso ahora puedo hacerlo en internal o en cycles como queráis vamos a hacerlo en cycles o en los dos vale en internal es muy sencillo le damos aquí un material ya luego le damos la especularidad que queramos y el color de difusión que queramos vale y ahora lo que vamos a hacer es venirnos aquí y crear una textura en textura queremos que sea una textura tipo imagen o película y de aquí queremos que haya un mapa entonces para tener ese mapa nos venimos aquí con todo seleccionado apretamos U y decimos proyectar desde la vista puede hacerse de varias maneras puede hacerse de varias maneras pero yo esta es la que veo mejor vale lo tenemos así de manera que está proyectado sobre la vista solo la parte de delante realmente podríamos hacerlo con todo vamos a hacerlo con todo apretamos A seleccionamos todos 7 hacemos U y pongo proyectar desde la vista luego lo corregiremos para que veáis lo que quiero decir o lo que quiero hacer cuando hemos hecho eso nos venimos aquí y elegimos UV map vale pues ya está aquí de momento es color de difusión y bueno afecta el valor de reflectividad bueno también podríamos meterlo y podríamos incluso meter la geometría pero bueno primero vamos a ver cómo queda nos vamos ahora a UV editing entonces cuando estamos aquí aquí hemos de cargar nuestra textura la textura me la ha bajado de internet hacemos una búsqueda en google y nos aparecen mil y un escudos entonces aquí en texturas falta que lo encuentre ahora Captain America Cube no sé si es este no es este vale vamos a buscarlo otra vez esta va en pechos a ver si lo veis me avisáis que cosas tengo eh imágenes página aquí escudo brillante Captain America vale cuando tengo esto como veis tengo el escudo lo que voy a hacer es aquí con todo seleccionado con la G lo meto en el centro y ahora con la S lo escalo hasta que me ocupe todo lo que yo quiero y así ya lo tengo ahora nos vamos a default con y supuestamente si nos vamos al modo textura no se ve nada cosa extraña sin embargo si no vamos al material debería verse cosa también extraña porque no se ve de ninguna de las dos manera estamos en internal a ver que ha podido fallar aquí y en modo procesado no se ve nada vale el problema está en que en uvediting hemos puesto la imagen pero no la tenemos que poner en uvediting eso solo sirve de referencia la hemos de poner aquí y aquí hemos de abrir como la hemos abierto ya en uvediting aquí ya está entonces la la ponemos y como veis ya aparece es decir ya tenemos nuestro captain america con bordecito y todo si queremos que esto no salga así y salga rojo que es lo suyo nos vamos otra vez al uvediting aquí seleccionamos y decimos s y escalamos un poquito más hacia dentro por ejemplo nos vamos a default y como veis aquí se supone que ya lo tengo más o menos vale problemas que hay con esto pues ahora os lo voy a enseñar r x 180 grados fijaros la parte de atrás tiene la misma textura no queremos que tenga la misma textura así que nos vamos a uvediting y en uvediting miramos aquí como veis esta es la parte que es cóncava entonces ahora nos vamos aquí a modo edición y lo que vamos a hacer en la vista 7 con A ahora seleccionar solamente esta parte la parte de abajo para seleccionar la parte de abajo lo que voy a hacer es venirme aquí y desactivar esto con A lo hago otra vez con C vale y ahora si os dais cuenta ya no está seleccionado solamente hemos de mirar el borde y ver que esté seleccionado el bucle que queremos este bucle no lo queremos como no lo queremos vamos a hacer mayúsculas al botón derecho lo seleccionamos y botón derecho otra vez lo deseleccionamos bueno sí que lo queremos porque si no esto quedaría sin texturizar vale porque es la parte de abajo vale está bien entonces una vez que hemos hecho eso nos venimos aquí y podemos querer que tenga un tono blanco por ejemplo pues hacemos ese y lo hacemos que esté aquí en el tono blanco que queremos que sea rojo lo ponemos en el rojo que queremos que sea azul en el azul donde queramos entonces una vez que tenemos eso si os dais cuenta y ahora seleccionamos de aquí algunos vértices van a seguir marcándose los que hemos puesto en el centro son los vértices de este lado vale para que lo veáis vale ahora nos vamos a default y entonces ahora sí que si nos vamos a material deberíamos ver que no tenemos material textura material bueno si ahora hacemos aquí modo objeto rx 180 grados como veis aquí epa rx 180 grados como veis ya lo tenemos vale pero vamos a darle la vuelta otra vez rx 180 grados y aquí tabulador lo que vamos a hacer es crearle unos asas entonces vamos a hacer control r control r nos venimos para acá por ejemplo y vamos a ver vamos a seleccionar por ejemplo estos de aquí con mayúsculas apretado con mayúsculas apretado y vamos a intentar seleccionar estos de aquí con mayúsculas apretado entonces teniendo esto ahora lo que vamos a hacer es con e vamos a extrudir con s vale vamos a quitar edición proporcional deshabilitar y ahora con s lo vamos a hacer más pequeño gz para que baje y ahora hacemos r esto queremos que sea orígenes individuales pues rx no bueno pues volvemos a extrudir otra vez hacemos s otra vez no s con respecto a centro delimitador s otra vez y gz hacia abajo más o menos ahora si nos vamos aquí podremos ver que esto queremos hacerlo más grande pero con respecto al eje y y más grande con respecto al eje x por ejemplo y ahora lo que vamos a hacer es con c voy a seleccionar esto y lo voy a acercar y ahora con c voy a coger esto y lo voy a acercar por ejemplo bueno ahora aunque se puede hacer de forma muchísimo mejores con mayúsculas con mayúsculas voy a seleccionar la parte de abajo y voy a hacer F y con mayúsculas voy a apretar la parte de arriba y voy a hacer F como veis no está bien testutilizado entonces para que esto no ocurra voy a seleccionar las dos partes y ahora me voy a ir al UV edición y como veis aquí es donde están selecciono los tres que hay los hago más chicos y me lo llevo aquí al centro para que la textura sea blanca bueno me vuelvo a venir aquí a default y como veis aquí lo tendría si me voy a aquí metiendo la vista metiendo este modificador un surf mayor queda mejor pero vamos a ver si se puede hacer algo desde aquí sombreado desplegar herramientas vamos a ver si se pueden remover dobles no hay dobles borrar podríamos a lo mejor fusionar o colapsar podría ser pero no es lo mejor bueno no veo remover no vamos simplemente a suavizar y ver si sirve de algo lo que es la costura como veis esto quedó un poquito así ahora esto sería cuestión de hacerlo más grande con respecto al centro delimitador vamos a rotar todo el escudo con respecto a Z para que coincida con el eje X y una vez que hemos hecho eso vamos a hacer ese Y para hacerlo más grande en Y claro para eso hemos de llevar adherir cursor a seleccionado no agregar seleccionar seleccionar bueno ya está tampoco le vamos a dar más más vueltas al asunto esto simplemente si queremos hay maneras de hacerlo mejor pero ahora mismo haciendo el vídeo como estamos haciéndolo tengo que investigar un poco hacemos con G de manera que esto lo ampliamos y esto lo mismo hacemos aquí con G y esto lo ampliamos simplemente para que quede un poco mejor esto va a ser muy chiquitito y no se va a ver y ahora aquí lo único que nos quedaría es que GZ esto se baja un poco más y GZ esto se baja un poco más vale por lo que GX esto se va hacia allá y GX esto se va hacia allá como veis esto, esto, esto y esto F y de aquí también lo mismo GZ lo bajo GX lo llevo para allá esto GZ lo bajo GX lo llevo para acá y ahora con mayúsculas apretadas hago F y con esto como veis se limita un poquito más el problema que había aquí y como veis bueno bueno GZ vale ajustando esto un poquito pues vemos que control R podríamos meterle y con esto tal vez se podrían solucionar algunos problemas pero aquí le podemos meter otro control R de manera que esto también se solucione un poquito y aquí podemos meterle otro control R de manera que esto también se solucione y aquí otro control R de manera que se curva un poco más control R por aquí GZ de manera que lo curvemos un poco más bueno más o menos como veis si vamos ajustando pues quedará mucho mejor vale y con esto señores tendríamos aquí tenemos nuestro escudo del Capitán América hacemos Rx 180 grados y como veis aquí lo tenemos espero que hayáis disfrutado del vídeo pensaba hacerlo más corto pero como veis pues hemos estado trabajando con más elementos y algún que otro truquito espero que os haya gustado y bueno y me digáis que tal por supuesto se puede mejorar un saludo y hasta el próximo vídeo